Buenos días a todos. Bienvenidos a estas nuevas jornadas de justicia social. Bueno, como decía, buenos días a todos y bienvenidos a estas nuevas jornadas de justicia social de la Universidad de San Jorge, organizada por su Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y cuya dirección la ostenta el profesor doctor don Rafael Bernal, que lo veo entre el público, director del grado en Derecho de la Universidad. En primer lugar, me gustaría dar la palabra al anfitrión de esta facultad, don Fernando Coca, decano. Muchas gracias Ismael. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Estas jornadas de justicia social nacieron con el propósito ya hace unos años y ya que finalmente se han consolidado, con el propósito de convertirse en un espacio de debate y de reflexión, para preguntarnos, para poner en evidencia y sobre todo también para buscar soluciones sobre las contradicciones y a veces desigualdades que se originan en el desarrollo económico de las sociedades, que ocasionan situaciones de pobreza, de desigualdad, de exclusión, exclusión de oportunidades no para todo el mundo, para la población no tienen igual de oportunidades de acceder a esa sociedad del bienestar. Por tanto, qué mejor momento en esta semana que se ha celebrado el Día Mundial de la Justicia Social de hacerlo coincidir con estas jornadas, el día que se celebra el 20 de febrero. Pues el interés sin duda también de estas jornadas es el abordaje y un enfoque multidisciplinar desde las distintas áreas de conocimiento que conviven en esta facultad, desde la comunicación, desde la educación, desde la economía, desde el derecho, pues lo que pretendemos, de alguna manera, pues el tratar esta serie de problemáticas desde varios enfoques. Claramente también estas jornadas son un reflejo del compromiso social de la propia universidad y también de los propios docentes e investigadores de esta facultad en cuanto también a sus distintas líneas de investigación y sobre todo también de la propia cooperación entre ellos en distintos proyectos y en distintas líneas de investigación. Se trata, por tanto, siempre de abordar estas problemáticas desde distintos enfoques. Por tanto, a mí me gustaría ya terminar, sobre todo, pues igualmente, de agradecer la labor de todos los participantes en la organización de estas jornadas y especialmente también de dar la bienvenida y sobre todo también de agradecer el tiempo y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento a los diversos ponentes que se van a realizar durante esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Decano. Muchas gracias, Decano, por las palabras. Bueno, por mi parte simplemente quiero contextualizar el término y el origen de estas jornadas de justicia social que nacieron al calor del grado en Derecho, entonces naciente y ahora floreciente, ya ha sacado sus primeras promociones y las jornadas de justicia social ya se encaminan hacia la cuarta edición. Como todos vosotros sabréis, la Universidad San Jorge forma parte del Grupo San Valero que nació como una manera de proporcionar algo de justicia en un momento determinado de la sociedad zaragozana en los años 50. De lo que se trataba era de proporcionar a personas que no tenían una capacitación profesional que la tuvieran para poder avanzar y para poder proporcionar y distribuir adecuadamente la justicia. Hoy en día, San Valero tiene cinco centros, cinco instituciones, de las cuales querría destacar dos iniciativas particularmente, además de la nuestra Universidad San Jorge. Por un lado, un centro sociolaboral que quiere dar respuesta a las dificultades de inserción laboral y social de los jóvenes, que por sus circunstancias especiales y personales y profesionales quedan al margen de los sistemas generales de educación, formación y empleo. Estamos hablando de personas de alrededor de 16 años que por diversas circunstancias no están debidamente escolarizados y San Valero les proporciona una capacitación profesional. Y los centros ubicados en República Dominicana, donde se desarrollan proyectos educativos, además de atención primaria de salud, servicios sociales y pastorales. Nosotros como universidad seguimos este espíritu inicial del Grupo San Valero y el espíritu actual también de otros centros que tenemos en nuestra institución a través de estas Jornadas de Justicia Social, además de muchas otras actividades destinadas a la transformación de los jóvenes. Como todos sabéis, nuestra universidad no solo se dedica a proporcionar formación académica, sino que se dedica a formar personas íntegras. Formar personas íntegras significa crear una sociedad cada día más justa. Para ello nos anclamos en la inspiración del humanismo cristiano y nuestra finalidad es construir un orden social justo, solidario y ético, enriqueciendo todos los ámbitos de la cultura, el conocimiento y la sociedad. El concepto de república ya aparece en la República de Platón, donde Sócrates y sus interlocutores ya afirmaban a la justicia como la forma de ayudar a los amigos y dañar a los enemigos. Un tiempo después, Aristóteles se preguntó por la finalidad del ser humano y en su célebre ética Nicomaquea, teniendo como referencia las ideas del mencionado Platón, ya habló de la justicia distributiva, como dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. O el jurista Olpiano, que para algunos de vosotros puede ser familiar, que afirmaba que justicia es dar a cada uno lo suyo. Bueno, puede decirse que esta inicial definición de justicia distributiva marcó el significado de lo que significa justicia social en nuestros días. Por no extenderme, podré decir que a lo largo de la historia, Santo Tomás de Aquino, León XIII, el propio Arturo Sosa, superior de los jesuitas, han hablado de la justicia social como algo necesario en nuestra sociedad. Nuestro mundo precisa de impulsos que contrarresten las derivas alejadas del altruismo. Son ideas de denunciar, pero no son simples de acometer. Dentro de la justicia social tenemos que caminar con aquellos que son descartados, aquellos heridos en su dignidad. Tenemos que dialogar con otros que están alejados de nosotros, con otras culturas. Estamos más cercanos, somos personas, somos seres humanos. Tenemos que cuidar nuestra casa común, que es la tierra. Y tenemos que inspirar a vosotros los jóvenes para un futuro lleno de luz, alegría y esperanza. Por mi parte, simplemente querría invitar a todas las personas que están aquí para que este foro sirva para reflexionar acerca de la misión, visión y objetivos de la justicia social y sacar conclusiones derivadas de las diferentes visiones de nuestros ponentes. Y de este modo podamos finalizar la jornada empeñados en seguir transformando nuestra sociedad. Por mi parte, con este mensaje, querría transmitir la palabra al director de Radio en Periodismo, don José Juan Verón, que quiere introducir a las jornadas. Gracias, Pepe. Muchas gracias, secretario general de Cano. Gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, yo simplemente voy a presentar a Víctor Viñuales, que es nuestro ponente esta mañana, nuestro ponente inaugural de las jornadas y voy a dar un poco paso a que empiece todo esto. Víctor Viñuales es sociólogo de formación, fue jefe de servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en la prehistoria. Y también fue experto coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Nicaragua. Cuando volvió de Nicaragua, pues fue uno de los fundadores de la Fundación Ecología y Desarrollo, una entidad que tiene, como veis, muchísima historia, muchísima trayectoria, y de la cual ahora mismo es el director. Además es vicepresidente de la red española del Pacto Mundial. Entre otros, entre muchos de sus escritos, hay uno muy interesante, todos son interesantes, pero hay uno especialmente interesante, que es un libro que es la caja de herramientas para los constructores del cambio, que tiene unos años, pero que está muy de actualidad. Y también, entre sus muchas facetas, ha fundado una empresa de agricultura ecológica que se llama Sabores Próximos. Como veis, es una persona con mucha iniciativa. Esto podría ser una presentación formal. Luego la terminaré. Yo de Víctor Viñoles diría que es un excelente comunicador, un provocador maravilloso y un incansable urdidor de complicidades por el bien común. Víctor Viñoles lo conocí en la calle de San Miguel de Zaragoza, en el siglo pasado, y Víctor trataba de explicarnos a los periodistas, yo entonces trabajaba en Heraldo de Aragón, cómo introducir un ladrillo o una botella de agua dentro de la cisterna del inodoro, fijaros qué cosa. Y además, bueno, esta era una de las ingeniosas tretas para ahorrar agua en casa. En aquel momento, él con toda la Fundación Ecología y Desarrollo, estaban empañados en liarnos a los periodistas, a los fontaneros, a los constructores, a los comerciantes, al ayuntamiento y a toda la sociedad en general, para que Zaragoza consiguiera ahorrar mil, aquí es poco, mil millones de litros de agua al año. En 12 meses se consiguió el ahorro de 1.176 millones de litros de agua. Y esa ha sido una dinámica en la que Zaragoza y otras muchas ciudades han entrado a partir de ese momento. Cuando los que viváis en Zaragoza, si cogeis la factura del agua, veréis que tenéis un fluvi que os dice, muy bien, estás bajando tu consumo, o ten cuidado, que este mes has aumentado el consumo. Bueno, pues evidentemente Víctor me hizo el fluvi, pero es uno de los responsables de que esa cultura del ahorro del agua esté dentro de nuestra ciudad, concretamente Zaragoza, y se haya introducido en nuestra cultura ciudadana a nivel de toda España. Con el tiempo he visto a Víctor trabajar en la búsqueda de complicidades para hacer pequeños y grandes proyectos que hagan mejor este mundo y que demuestren que se puede hacer mejor sin vivir peor. A lo largo de 25 años, como periodista ambiental, me he encontrado con dos tipos de ecologistas. Vaya por delante que ambos me parecen necesarios. Seguramente ninguno se encuentre en estado puro, también es verdad. Por un lado tenemos a los ecologistas que van al choque, los que se enfrentan, aquellos que se cuelgan de una chimenea, de una central nuclear, o que se cuelan con una pancarta dentro de un consejo de ministros, o que organizan manifestaciones. Y el otro perfil sería el que con buenas formas trata de ensanchar la mentalidad de los que nunca se habían planteado esto del ecologismo, los que buscan implicar a los poderes políticos y económicos, los que acercan el desarrollo sostenible con pasos que pueden parecer más pequeños o a veces más lentos, aquellos que quizá hacen menos ruido. En este camino, Víctor Viñuales ha impulsado decenas de proyectos y ha logrado llevar el mensaje a lugares que quizá nos esperaban, como muestra. Víctor es miembro del Consejo Social de Inditex, suena Inditex, ¿no? Es miembro del panel de expertos en sostenibilidad de Sol Meliá, suena, Sol Meliá también, son empresas importantes. También es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank en España, del Consejo Asesor de CREAS Fondo Social, del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España, es miembro del Consejo de Greenpeace España, del Consejo de Expertos del Centro de Financias Responsables y Sostenibles, es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España y patrono de la Fundación VILAB Spain. Fue premio extraordinario de medioambiente en el año 2001, es un premio que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica y el Rato Demográfico. Ha sido profesor universitario también durante 14 años en el IE Business School. Hoy Víctor Viñuales nos acompaña en estas jornadas sobre justicia social y los ODS para hablar precisamente de eso, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretamente del 13. Ahora respondemos una diapositiva para que los tengamos todos presentes mientras su intervención. El 13 es la acción por el clima y nos va a hablar de cómo se relaciona esto con la justicia social. Como sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos para las personas y para el planeta que constituyen un llamamiento universal a la acción. Al final, de lo que se trata, de lo que pretende Naciones Unidas es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Estos objetivos se aprobaron en el año 2015 y forman parte de la Agenda 2030. Es decir, que tenemos hasta 2030 para conseguir estos 17 objetivos. Estamos en el camino. No sé si vamos muy bien, pero estamos en el camino. Seguramente tendremos que hacerlo mejor en el tiempo que nos queda. Han pasado 15 años, desde que se aprobaron para 15 años, han pasado 8, nos quedan 7. Ya hemos pasado el Ecuador. Bueno, pues para hablar de todo esto, su relación con el medioambiente, con la justicia social, tenemos a Víctor Viñuales, pero también contaremos con la intervención de alumnos de Derecho, de Periodismo, de Publicidad en Relaciones Públicas y alumnos de Educación. La dinámica va a ser la siguiente. En primer lugar, daremos la palabra a Víctor Viñuales y después irán interviniendo los grados. Pues también os advierto que Víctor tiene un viaje pendiente, con lo cual en un determinado momento ya hacia el final se tendrá que marchar un poquito antes de que terminemos. No pasa nada, terminaremos nosotros la jornada y le agradecemos muchísimo su asistencia. Estamos ansiosos por escucharle a él porque de momento a los que habéis escuchado ya nos conocíais. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, buenos días, amigos y amigas, secretario general, decano. Mi segundo apellido, que no está aquí, es Edo. Y Edo es la antigua capital de Japón, donde hoy es Tokio. Ayer estaba Edo, ¿no? Y en Japón tienen una palabra, cuando se sienten a la mesa, para agradecer a todos los que han participado en que esa comida que hay en el plato, esté en el plato. En realidad son muchos. Es el agricultor, ¿no? Es el ganador, es el pescador, es el transportista, es el cocinero o cocinera. Quiero decir, para que esa comida llegue al plato, tiene que participar mucha gente, ¿no? Y para que este acto suceda, pues tiene que participar mucha gente, ¿no? Y entonces, lo primero que quería decir es, Itadakimasu, ¿no? Gracias, gracias totales a la Universidad de San Jorge por la invitación, ¿no? Por también tener la iniciativa de estas jornadas sobre un tema que es capital en el mundo de hoy, ¿no? Que es la justicia social, ¿no? También a la gente que me decía, Pepe Verón, que habéis ido trabajando, ¿no? Este tema a los profesores, ¿no? Quiero decir que para que esto suceda, pues entonces tiene que haber una confluencia de voluntades y de inteligencias, ¿no? Para que estemos aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Itadakimasu, a todos. No tanto al profesor Verón, porque esto de la prehistoria, claro, esto duele, todo duele. No sé si agradecerle al profesor Verón. Y yo quería un poco, porque seguramente todos vosotros habéis conocido la existencia reciente del chat CP3, ¿no? Este que pudiera ser que os ahorrara mucho trabajo, ¿no? Y qué nos dice un poco la existencia de este chat GP3, ¿no? Y de los que vengan, ¿no? Pues nos dice un poco que habrá cosas que esto que llamamos inteligencia artificial hará mejor que nosotros. Ergo, o nos resituamos nosotros en hacer mejor otras cosas, o tendremos problemas, ¿no? Y esa de las cosas que tenemos que hacer mejor es no tanto la acumulación de la información, que esto lo va a hacer mejor, la chat GP3, ¿no? De hecho, la versión GP3 dice que ha chequeado, creo recordar, unos 170.000 millones de parámetros, ¿vale? Los chat CP4 serán un trillón. Es decir, no lo vamos a hacer mejor en lo que es la acumulación de información, ¿no? Lo que tenemos que hacer mejor es el análisis de esa información. Ahí le tenemos que ganar, porque si no le ganáis, pues no tendréis sitio, porque ya estará el chat GP3, ¿no? O el GP4 o el GP5. Es decir, hay que ganarle en el análisis de la información, ¿no? Entonces yo quería analizar con vosotros, ¿no? Algunos hechos, ¿no? Que quería compartir, ¿no? Pero quería un poco que los analizáramos un poco, que no solo yo los analizaras, sino que los analizaras. La gente del mundo del derecho que estáis aquí, de la gente del mundo de la comunicación, tenéis que entender bien la realidad, contarla bien, analizarla bien. Es decir, esa es vuestra faena y vuestro trabajo, ¿no? Entonces yo quería compartir ocho hechos, de los cuales quiero extraer conclusiones. Y también quiero plantearos, porque entender el mundo, y antes el secretario general citaba los clásicos, ¿no? Y los clásicos nos decían que el conocimiento, el buen conocimiento, lleva aparejado la acción, ¿no? Es decir, el médico no puede ser simplemente un buen diagnosticador de lo que nos pasa. Tiene que ser un buen diagnosticador y luego, en la segunda parte, decir, bueno, mira, y entonces lo que vas a hacer es, vas a comer esto, vas a moverte, vas a tomar esto. Tiene que proponer cambios de mejora, ¿no? Entonces, nuestra labor como sociedad, la vuestra también como jóvenes, es mejorar el mundo. ¿Habéis encontrado un mundo? Lo tenéis que dejar mejor, lo tenemos que dejar mejor. Que ahí no lo estamos haciendo demasiado bien, ¿no? Pero, entonces, por eso, quiero compartir con vosotros estos ocho hechos, ¿no? Y quiero plantear estas ocho propuestas de cómo mejorar este mundo. Aludía el profesor Verón a que la Agenda 2030 se aprueba en el 2015 y tenemos que cumplir para el 2030. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? El primer hecho que quería comentar es que alguien ha estado en Centroamérica, ¿alguien ha estado en Centroamérica? ¿Sí? ¿No? En Centroamérica hay un país que son duras y en la costa de Caribe de este país, en los primeros de noviembre del 2019, la asoló el huracán Eta, casualidades del mundo, ¿verdad? A lo mejor a ellos esto no les sonaría mucho, pero a nosotros no suena mucho la palabra, ¿no? Y quince días después, en la misma zona, llegó otro huracán, pero en la misma zona, que le llamaron Iota, ¿no? Porque esto de los nombres va cambiando. La familia Vázquez, quince días después, vendiendo una buena parte de sus propiedades, el padre, mandó a sus dos hijos, uno de 13 y otro de 17 años, con unos coyotes que se llama, pagando unos dólares, para ir en busca clandestina, lógicamente, de la hermana del padre que vivía en Los Ángeles. ¿Y por qué hace esto? Entiendo yo, ¿no? Esta cosa que es un poco estrafalaria y dura de hacer, que es exponer a tus hijos, en realidad niños, adolescentes, a una aventura que a veces acaba bien, pero otras veces acaba mal, como hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Pues seguramente lo hace, pienso yo, por desesperación. Porque pensaría, ¿y qué futuro van a tener estos hijos aquí? Nadie me va a ayudar, porque el estado hondureño es un estado muy frágil, ¿no? A reconstruir mi casa, mi hacienda, mis bienes, ¿qué futuro les espera, no? Y cuando yo miré después cuáles son las emisiones per cápita, ¿no? De Honduras, pues las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero al año son, es más o menos, de 1,08 toneladas, 1,08 toneladas. ¿Cuántas toneladas creéis, promedio, que el americano, norteamericano medio emite? Tengo premios en mi mochila, para la gente que hable, ¿eh? Tengo premios, recompensas, en metálico. ¿Cuántas? Una cifra, no tenéis la obligación de acertar, ¿eh? ¿Cuánto? Diez. Corto, ya has quedado. Más, te has pasado. Pero bueno, en el medio está la virtud. Es 16, 17. 16, 17. ¿Y en España? ¿En España? 13, no, menos, somos mejores, somos mejores. Por ahí, 6, 7, ¿eh? Llevas premios, ¿eh? Y esto que nos dice, pues lo que nos está diciendo, que no hay demasiada justicia, ya que hablamos de justicia social, en el reparto de los daños. Porque unos hemos causado la mayor parte del problema y, sin embargo, hay gente que apenas ha colaborado en la gestión del problema, en el desarrollo del problema climático y que, sin embargo, sufre muchas, muchas consecuencias. Es decir, podríamos, hay una película que se llama Los santos inocentes, pues podríamos decir que son santos inocentes. No han formado, porque, de hecho, cuando se habla de, si somos 8.000 millones de seres humanos, la cantidad que podríamos emitir, estaríamos hablando de 1,7. Pues ellos están por debajo. Están en 1,08. Y, sin embargo, sufren las consecuencias. Me gustaría un poco que comentárais esto. ¿Cómo veis este hecho? ¿Qué os sugiere? ¿Qué pensáis? ¿Un, dos, tres? ¿Sí? Los tímidos no cambian el mundo y os necesitamos para cambiar el mundo. O sea, que haced el favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amigo? Alejandro. Alejandro, yo creo que das en un punto que es muy, 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 muy importante, ¿no? En su momento hicieron un experimento con macacos, que son, bueno, pues los primos, ¿verdad? Los primates, ¿no? Y metieron a un grupo de macacos, imaginaos en esta habitación, en una jaula, ¿no? Y a otro en otra. Y en uno tenían una, como una cuerda en la que podían tirar, ¿no? Y entonces, al tirar, caía comida. Está bien, tira, sí, comida. Ok. Pero en un momento determinado observaron que cada vez que ellos tiraban y les caía a su jaula, a la jaula B, vamos a pensar, comida, en la jaula A, lo que pasaba es que sufrían una descarga eléctrica. Unos macacos de la jaula B tiraban de una cuerda y caía comida y otros macacos de la jaula A, en ese momento, cuando tiraban, pues entonces sufrían descargas eléctricas, ¿no? Y los macacos entendieron la conexión entre estas dos acciones. Yo tiro de la cuerda y mis vecinos, pues sufren esta descarga, ¿no? Y fueron capaces los macacos, ¿no? De la jaula B de restringir y ya no tiraban de la cuerda para no dañar a sus macacos vecinos. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que, como planteaba un poco Alejandro, ¿no? Yo creo que estamos programados para la compasión de los cercanos. De los cercanos. Pero tenemos un refrán en español que dice Ojos que no ven, corazón que no siente. Y seguramente yo os hablo de Honduras, pero no habéis estado en Honduras, no vemos a los hondureños, no conocemos a la familia Vázquez. Entonces, bueno, como que tú lo has dicho, nos sentimos, ¿no? No los sentimos, ¿no? Entonces ahí hay un grave asunto. Porque en el fondo, en la causa climática, en el cambio climático, hay una gran injusticia intrageneracional. Dentro de los 8.000 millones de seres humanos que vivimos, ¿no? Pues hay unos que estamos emitiendo y hemos emitido, ¿no? más de lo que dividiéndonos correspondería, por así decirlo, ¿no? Y hay otros que viven lejanos, ¿no? Que están sufriendo una buena parte de los daños. Es el caso de la familia Vázquez, ¿no? Este siglo está siendo ya y lamentablemente va a ser lo más el siglo de las migraciones. ¿No? Efectivamente hay que estar muy desesperado para mandar a tus hijos a atravesar 3.000 kilómetros dos fronteras, no más, porque es la de México, la de Estados Unidos, es la de Guatemala, sí, y la de tu país, la de Honduras, ¿no? Y mandarlos a ver si llegan, ¿no? Pero muchas veces, claro, uno está desesperado. Y hay otro asunto que yo quería comentar con vosotros en este tema de las emisiones, ¿no? Antes, nadie ha levantado la mano cuando han dicho si había estado en Centroamérica, ¿no? Pero, ¿alguien conoce a la cantante Tyler Swift? Solo, solo vosotros, ah, no, no, parece que hay más, parece que hay más, ¿vale? Yo he dicho antes, es en Estados Unidos, ¿no? Es una cantante de Estados Unidos. He dicho antes que la media en Estados Unidos era en torno a 16, 17, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas emitió el jet privado de Tyler Swift el año pasado? ¿Cómo? 40. Eres una buena chica, sí. Se nota que eres una muy buena chica. Bondadosa con Tyler Swift. No. ¿Alguien? ¿Cuánto? ¿60? ¿100? ¿Más? ¿300? Un poquito más, un poquito más. ¿500? Un poquito más, un poquito más. A ver si los de atrás acertáis. ¿700? Un poquito más, un poquito más. ¿1.000? Un poquito más, un poquito más. Bueno. En España, en España emitimos en torno a un poco menos de 300 millones, ¿eh? Para situar, ¿no? 8.343, creo, toneladas en su jet. Quiero decir que bajo estos promedios luego se ocultan realidades muy distintas. No es lo mismo pertenecer, formar parte del americano medio, ¿no? que este sí que sería los 17 toneladas, a formar parte del 1% más rico, a formar parte de la mitad más pobre, es decir, que dentro también de los países hay mucha desigualdad en la generación del problema, pero también en la asunción de consecuencias de consecuencias del problema. Seguramente alguno de vosotros ha oído hablar del huracán Catrina, ¿sí? ¿en qué ciudad fue? No, 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 Nueva Orleans, fenomenal, Nueva Orleans, sí. Pues bien, en el huracán Catrina, en Nueva Orleans, hubo también una desigualdad de daño y las zonas de población negra sufrieron entre 1,7 y cuatro veces más daño que las zonas de población blanca. Quiero decir que también dentro de cada país se generan estas desigualdades no solo en la producción del problema sino también en el daño que causa ese problema. Entonces, aquí hay un gran, gran, gran asunto que tiene que ver con la justicia social y de hecho en las cumbres del clima seguramente si habéis visto las informaciones y habéis leído hay siempre un gran debate entre los países que históricamente hemos porque formamos parte de Europa tenido más proporción en la generación del problema que es Estados Unidos y Europa ¿no? Y los países que han contribuido menos a la generación del problema. Entonces, los países que han contribuido menos a la generación del problema dicen un momento, un momento, un momento, yo estoy sufriendo las consecuencias de este problema debe haber una transferencia de recursos económicos y de hecho en la cumbre de Copenhague del 2009 se planteó la generación de un fondo para de 100.000 millones de dólares anuales para afrontar esto que no ha no se ha plasmado del todo porque en muchas ocasiones no son donaciones son préstamos no ha llegado a 100.000 millones y en la última cumbre de Egipto lo que se ha creado un fondo para pérdidas y daños que se llama que es para atender estas catástrofes no merecidas no merecidas yo he hablado de santos inocentes que se producen por ejemplo el año pasado no sé si recordáis hubo unas enormes inundaciones en Pakistán ¿lo recordáis? Enormes con miles y miles de víctimas y miles y miles de daños se estima que el daño económico fue de 40.000 millones de dólares para que veamos un poco la magnitud de lo que estamos hablando este es el primer hecho que quería comentar y a lo mejor me estoy pasando de tiempo en los comentarios ¿verdad? Segundo hecho en en Japón hay una iniciativa que se llaman asambleas de futuro y entonces los que participan se visten ahí con unas ropas un poco ahí pues un poco extrañas amarillas y tal ¿no? y se supone que adoptan la visión de japoneses que viven el año 2060 si yo imaginaos yo me pongo ahí una una gabardina tal y yo me pongo un gorro y yo paso a vivir y a pensar como si estuviera en la Universidad de San Jorge pero en el 2060 40 años más allá ¿no? ¿y qué pasa en estas asambleas? ¿no? pues que la gente cuando se pone esa gorra y analiza las decisiones que hay que tomar ¿no? pues entonces se da cuenta de que muchas de las decisiones que estamos tomando son muy negativas para esa gente que vivirá en el 2060 seguramente vosotros y vosotras vivís en el 2060 y vuestros hijos desde luego y un tema que está pasando es que dicho en una expresión que se utiliza es que nosotros la generación actual lo que estamos haciendo es colonizar el futuro porque estamos extrayendo recursos que ya luego no estarán en el futuro en parte lo habéis visto es decir si uno ve la costa mediterránea y va ¿no? pues se da cuenta que claro esto no estaba como debía estar hace 40 años ¿no? porque le hemos llenado todo de moles de apartamentos ¿no? ergo la costa mediterránea que pudieron disfrutar nuestros abuelos ¿no? ya no la podemos disfrutar nosotros ¿no? ¿qué os sugiere este hecho queridos jóvenes ¿qué? ¿cómo te llamas? Lucía 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 eres optimista porque dices en un futuro porque en buena medida hemos hablado de Honduras ¿no? pero buena parte de lo que está pasando ya está pasando y efectivamente como dice Lucía yo antes he hablado de la injusticia intrageneracional y hay otra enorme injusticia de la cual sois protagonistas que es la injusticia intergeneracional la generación de las canas hemos emitido en los últimos 30 años la mitad de los gases de efecto invernadero desde la revolución industrial lo hemos emitido desde que en el 92 hubo la cumbre de río de janeiro ¿qué quiere decir? que lo hemos emitido sabiendo las consecuencias que tenía la emisión de esos gases de efecto invernadero ¿alguien ha estado en el en el valle de Gistaín? ¿sí? ¿has estado al final en el refugio de Villados frente al Poset? ¿no? solo al principio en los pueblos bueno ¿el campamento de origen blanca? bueno pues el campamento de origen blanca si miras si estás mirando hacia Francia miras hacia la derecha ahí ves al Poset ¿no? el Poset que tendrá unos 3200 algo así ¿no? ¿alguien recuerda estado frente al Poset? pues si vais a los mapas ahí pone glaciar del Poset ¿eh? yo estuve hace poco también fui al campamento de origen blanca en su momento prehistórico este que dice el bandido de Pepe Verón ¿no? pero fui hace poco ¿no? y entonces había un mapa en el refugio de Vía 2 y en el mapa ponía glaciar del Poset ¿no? dibujadito ahí con esa cosita en blanco ¿no? yo levanté la mirada miré al Poset y no había ningún glaciar es decir ya hay una parte de antes hablaba de la costa pero hay una parte de activos que nosotros heredamos ¿no? yo lo he visto ese glaciar ¿eh? pero que ya luego no os vamos a pasar y vosotros tampoco lo podréis pasar porque esta desaparición de los glaciares pues aunque frenemos el cambio climático va a seguir durante tiempo y tiempo y tiempo luego hay un gran tema de injusticia que tiene que ver con la injusticia intergeneracional de la que vosotros y vosotras sois principales víctimas porque algo habréis contribuido con vuestro estilo de vida seguramente como todos pero habéis contribuido muy poco a la generación del problema vuestros hijos e hijas nada y sin embargo tanto vosotros como vuestros hijos como los hijos de vuestros hijos van a sufrir en carne propia muchas de las consecuencias del cambio climático de alguna forma los que vivimos en Zaragoza pues si vamos al parque ahora José Antonio Labordeta ¿no? pues gozamos ¿de qué? de la sombra de unos árboles estupendos que alguien de las generaciones precedentes nos plantó y disfrutamos nosotros ¿no? seguramente si vosotros estáis en esta sala es porque vuestros padres y vuestros abuelos se esforzaron trabajaron bastante ¿no? para que vosotros estéis aquí ¿no? es decir que las generaciones precedentes ¿no? explican en buena medida lo que somos lo que tenemos la lonja bueno alguien nos la legó ¿no? las riberas del Ebro por las que paseamos alguien nos la legó ¿no? el museo que tenemos en la plaza de los sitios es decir lo que somos lo que tenemos es fruto del trabajo de las generaciones precedentes pero también nosotros estamos condicionando para bien o para mal el futuro de las generaciones que nos sigan y podemos ser buenos antecesores o malos antecesores y en este momento desde mi punto de vista estamos siendo malos antecesores ya que hay un gran tema de injusticia porque estamos entregando un mundo un patrimonio que es muy inferior al que nosotros recibimos y por tanto las generaciones venideras van a tener menos posibilidades menos oportunidades para ser felices o para estar sanos miro el reloj porque voy a acelerar perdonadme pero voy a acelerar por las horas que me ha dicho que también tienes que intervenir y tal entonces voy a hacer para ser un poquito más telegráfico agua en noviembre de este año yo fui a participar a la cumbre del clima de Sharm al-Sheikh en Egipto y entonces iba con mi mejor buena intención de arreglar el clima del planeta y lo que no contaba es que se me desarreglaron mis tripas con una gastroenteritis unas amebas y pasé el 95% del tiempo en el baño de la habitación del hotel en vez de estar arreglando el mundo en la conferencia tan es así que al final el viernes en realidad constatando mi situación dije pues casi voy a ir al hospital y entonces para conocer un poquito mejor cómo funcionan los hospitales en Egipto y fui a que me rehidrataran y por qué me pasó porque por la calidad del agua pero en realidad yo bebí yo estaba en un hotel que parecía bueno pero efectivamente efectivamente hay tres mil millones de seres humanos o sea muchos muchísimos que no tienen acceso a agua potable aunque tengan agua corriente en mi hotel había agua corriente y efectivamente muchas veces estamos con el esquema de que si es corriente y sale por el grifo es potable no necesariamente yo lo experimenté en mis propias tripas no necesariamente os aconsejo que no seáis confiados como yo ¿no? pero este problema que ya existe y que forma parte de los ODS del 6 que veis ahí agua limpia y saneamiento pues eso es un problema muy grave hay tres mil millones de seres humanos que no tienen que no tienen tampoco acceso a infraestructuras para lavarse las manos con jabón que es muy relevante muy relevante cada año mueren 297 mil niños por diarrea yo pensaba yo tengo un seguro de viaje he podido llamar a España me han mandado a una clínica estoy ahí me están hidratando pero y si yo no tuviera acceso a esta clínica pues igual la palmaba y entonces yo me acordé de las estadísticas que había leído de la gente que muere por una simple diarrea en el mundo pues son miles y miles de niños y de no niños pero antes hablaba de Pakistán en Pakistán el 90% de la población no tiene acceso a agua segura la población rural pero ¿sabéis cuántas ojivas nucleares tiene Pakistán? bombas nucleares ¿número? tres hay gente muy buena en esta universidad sed más malos ¿cuántas? no ya has pasado ciento ciento sesenta y cinco entonces un país que tiene capacidad económica para tener ciento sesenta y cinco armas nucleares pues sigue teniendo ciento veintiséis millones de personas que no tienen acceso al agua potable ahí también hay una gravísima injusticia social ¿no? que proviene de cuáles son las prioridades de los gobiernos ¿qué te importa más? tener armas nucleares o dar agua potable a tu población ¿no? y con Pakistán hay muchos países en el mundo y ahora con el cambio climático las cosas se están poniendo peor porque hay más sequías y antes cuando hablabais parecían algunas intervenciones que esto va de cosas lejanas porque claro yo lo he forzado hablando de Honduras ¿no? pero el año pasado al final del verano a lo mejor no sé si recordáis que Barcelona declaró la emergencia porque tenía poca agua y Sevilla también y Sevilla también quiero decir que estamos en un país en el que las esquías han formado parte siempre de nuestra historia pero en el que se está agravando el problema porque a mayor calor mayor evaporación del agua ¿no? entonces a ese problema que ya había se está añadiendo todo lo que tiene que ver con la sequía ¿no? ¿alguien recuerda el verano pasado? ¿eras Lucía ¿no? ¿o no? no Raquel ¿y qué nos cuentas del verano pasado? en relación con lo que estamos hablando no queremos que nos cuentes cosas que no no es razonable que nos enteremos pero en relación con el tema que estamos hablando del cambio climático ¿qué recuerda al verano pasado? ¿dormir? ¿qué tal? ¿mal? ¿se dormía el verano pasado? de las 10 ciudades más afectadas por el cambio climático el verano pasado cuatro eran españolas una era Madrid otra era Barcelona otra era Sevilla y la otra Zaragoza la que tuvimos 40 días con más de 40 grados de temperatura no sólo pasó en España en Londres tuvieron 40 grados también que los científicos del clima pensaban que efectivamente en Londres iban a tener 40 grados pero pensaban que eso iba a ser el año 2050 pero fue el año pasado y se vieron forzados atropelladamente a pintar de blanco los techos de sus autobuses es decir que efectivamente vivimos una y esa ola de calor qué consecuencias qué enseñanzas sacaríais y qué implicaciones si fuerais el presidente del gobierno de Aragón o qué consecuencias sacaríais o el alcalde de Zaragoza qué consecuencias sacaríais qué creéis que nos enseñó esa ola de calor eso para empezar ¿verdad? que no somos invencibles ¿más? ¿cómo te llamas? Carmen Carmen tienes mucha razón una de las enseñanzas fue tenemos ciudades que no están bien pensadas utilizadas no están bien diseñadas para soportar estas temperaturas inhumanas porque no es lo mismo efectivamente tener una ciudad llena de árboles ¿no? a una ciudad con mucho pavimento mucha piedra mucho asfalto mucho cemento porque entonces se convierte en una isla de calor enorme ¿no? ¿qué más enseñanzas? un poco eso de los árboles es verdad y un poco también pues eso de que no somos inventibles es que es verdad que es que hay un cambio climático es que no es ninguna paranoia ni nada que es una realidad y para eso es verdad que vienen muy bien proyectos como lo puede ser el bosque de los sarajajanos supongo que lo queréis o pues eso o la regeneración del arbolado y todo que se está bien pero pero si lo que es es muy importante y parece que un gran es algo que es un millón de árboles para la ciudad quizá otra enseñanza es que no tenemos las viviendas aisladas bien para soportar estas temperaturas ¿no? no tenemos las mejores ventanas no tenemos las mejores aislamientos en la fachada ¿no? quiero decir que nuestras viviendas no están adaptadas para esto y de hecho seguramente ¿quién tiene raíces de pueblo por aquí? ¿en alguna casa de las de pueblo tenéis piedra o adobe? ¿habéis notado diferencias significativas? pues efectivamente no es lo mismo estar en una casa que tiene que es bioclimática y que por tanto está pensada tanto para el frío como para el calor para generar mayor confort a vivir en una casa donde de repente en la noche estás a 30 grados a 30 grados se puede dormir muy mal y nuestro sistema inmunitario necesita dormir para funcionar bien esto ya sé que a lo mejor esto no lo hacéis del todo pero hay que dormir entonces este es un gran asunto que nos habla no sólo de que el cambio climático es lejano y pasa en países tropicales alejados sino que está aquí pero que también tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la justicia social porque no es lo mismo los 40 grados o 42 que tuvimos en Zaragoza si tienes un magnífico piso bien aislado y con tropecientos aires acondicionados ¿no? a que si estás en un piso muy mal aislado en un sexto piso achicharrándote no es lo mismo ¿verdad? no y no es lo mismo tampoco si eres una persona que tiene 85 años yo con mi padre veía que no quería beber el bandido de él no sé si os ha pasado a vosotros con vuestros abuelos ¿no? pero entonces no es lo mismo estarse deshidratando cuando tienes determinada edad que cuando tienes otra o lo vivimos también este verano pasado no es lo mismo trabajar al aire libre a las 12 del mediodía que de hecho hubo gente que murió con golpes de calor y se replantearon quizá tenemos que cambiar el horario laboral ¿no? porque no puede ser que hay una persona trabajando con esta temperatura con esfuerzo físico a la una del mediodía que no ¿no? es decir que al final estos fenómenos aparentemente neutros lo que tienen es un distinto grado de repercusión depende de si eres una familia más vulnerable menos vulnerable que casa tienes que edad tienes quinto hecho y lo voy a los hay dos jóvenes en Lérida que crearon hace poco una empresa que se llama Imperfectus se llaman Oriol Aldoma Aldab Aldoma y Mark y vos y por qué cuál es el foco de esa empresa Imperfectus pues el foco de esa empresa es vender fruta fea no perfecta ¿y por qué? pues porque se desperdicia un montón de fruta y verdura porque no cumple los estándares de calidad visual que se supone que el consumidor tiene y como se supone que el consumidor lo tiene pues el el supermercado ya no te lo compra entonces si no te lo compra pues entonces ya no lo recoges y si no lo recoges se queda en el campo y así 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 en esta cadena que tiene un final que es un despropósito el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con este desperdicio alimentario pero en un mundo en el que hay 820 millones de personas que tienen problemas de malnutrición aquí estamos despreciando la fruta fea o la verdura fea y en otros sitios no tienen ni fruta fea ni fruta guapa para llevarse a la boca ¿no? y esto tiene muchas implicaciones también con el cambio climático en dos sentidos que son muy relevantes uno en que en todo lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria se generan muchas emisiones incluido el tema del desperdicio alimentario la tercera parte de las tierras del mundo se cultivan para nada porque luego se pierde para nada ¿no? y luego también tiene otra relación muy fuerte y es que esta sucesión de catástrofes climáticas por ejemplo la ola de calor cuando hemos hablado de esto hemos hablado de que no se puede dormir pero hay gente aquí de Monegros ¿tú eres de Monegros? ¿de dónde? de Leciñena por un pueblo por la mermita de Magallón la virgen de Magallón bueno pues seguramente en Leciñena si has estado atenta a las conversaciones que no sé si estuviste pero recordarás que en mayo del año pasado hubo una ola de calor en mayo muy temprana ¿y qué pasa con una ola de calor en mayo muy temprana? que es que el trigo no maduró suficientemente porque antes de no sé y se perdió un 25% de la cosecha por esta ola de calor ¿lo escuchaste? quiere decir que las implicaciones y las consecuencias de esto afectan mucho al sector agroalimentario porque los tomates por ejemplo a partir de 38 grados pues lo pasan mal y por tanto si uno cultiva tomates y resulta que el clima le está hay muchos días con 40 grados pues tendrá que replantearse lo que cultiva ¿cómo lo cultiva? ¿de qué manera? no sé no sé si es ponerle aire acondicionado a los tomates que entonces los harían un poco más caros ¿verdad? pero lo mismo que para nosotros esas temperaturas son inhumanas para los cultivos para algunos cultivos también no le sienta bien crema solar ¿alguien se pone crema solar cuando va a la playa? sí ¿no? todos ¿no? yo también y yo fui consciente ¿habéis estado en Formentera en una playa maravillosa que es Sailletes o algo así ¿sí? ¿habéis estado? ¿quién ha estado? cuéntanos cuéntales que es guay bueno lo ha concretado mucho pero tiene mucha razón es muy guay yo hubiera dicho muy guay no solo guay ¿no? es muy guay y yo estaba en esa playa guay ¿no? y claro embadurnado de crema porque era no sé si era julio o agosto y yo miraba la Posidonia y yo pensaba veía los pececitos y yo pensaba pues no sé esto de la crema los pececitos no sé yo ¿no? tantos aquí ¿no? porque había mucha gente claro mucho sol mucho calor y luego ya leí ¿y qué leí? bueno pues que las cremas solares en general tienen oxibenzona y octilmetoxicinamato que por supuesto como es normal dañan los ecosistemas marinos y los arrecifes de colar y cada año llega a los océanos 25.000 toneladas de cremas solares que son las de ¿cómo te llamas? Julia y mías ¿no? cuando estuvimos en esa playa y las de todos vosotros y vosotras ¿no? y estas sustancias químicas provocan trastornos hormonales y reproductivos en las especies que de repente están allí en contacto con una cosa que no acaban muy bien de entender su sistema ¿no? y el CSIC halló estas sustancias en los huevos de las aves silvestres de doñana que son disruptores endocrinos que dificultan la reproducción ¿no? ¿sabéis qué es esto? no quizás no lo veis del todo pero esto es champú sólido ¿quién utiliza champú sólido? somos una minoría solo dos pero yo pensaba tres yo pensaba que estaba en una universidad de vanguardia pero ¿esto qué es? en el año 2017 una joven como vosotros en el en el estudio final ¿no? en el informe final que hizo planteó que en vez de ¿por qué no? a veces muchas veces esto empieza con una pregunta se llama Mirjam Bruegin ¿por qué no en vez de utilizar champú líquido que es unas determinadas sustancias químicas y un 80% de agua envueltito en un contenedor de plástico ¿no? y que implica transportar ese contenedor transportar el agua utilizar la botella de plástico que tarda en torno a una media de 500 años en volverse a integrar en el entorno o sea que los hijos de los hijos de los hijos de vuestros hijos serán víctimas de estas botellas de champú líquido que utilizamos ¿no? que son en torno a 550 millones de botellas al año entonces esta chica planteó que por qué no utilizar pues este champú sólido ¿no? como un jabón ¿no? y entonces con el agua de la ducha ¿no? pues ya está ¿qué os sugiere esto? muy rapidito si te pasan a pensar todo es malo bueno pero dentro de las maldades que efectivamente hay maldades y maldades ¿no? el código penal ¿no? registra asesinatos y registra a lo mejor un robo de un chupachús en un en una tienda quiere decir hay maldades hay maldades y maldades lo que lo que quería subrayar con esto es que en la mejora de lo que existe ¿no? hay soluciones que son por así decirlo mejoras incrementales una solución que de hecho seguramente la habréis visto en las tiendas de cosmética en la publicidad te dicen no esto lo hacemos solo con plástico reciclado ¿la habréis visto? no hemos disminuido un 30% el gramaje del plástico con lo cual pesa menos el plástico hay menos plástico ¿vale? entonces son soluciones de mejora incrementales pero lo que aportó Mirjam ¿no? es una solución disruptiva disruptiva que es en vez de ir por un camino va por otro y entonces de repente elimina el 100% del plástico el transporte de ese plástico ¿no? es decir elimina el problema en vez de una mejora del 30% dice no cero problemas ¿no? entonces necesitamos esos cambios disruptivos ¿no? por cierto esos microplásticos que más o menos las estadísticas dicen que nos que ingerimos en torno a un 250 gramos al año ingerimos ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? los microplásticos que son micro que ingerimos en torno a un cuarto de kilo al año ¿sí? sí tienes toda la razón efectivamente al comer esto ingerimos no solo sobre el tema de peces pero pero ¿y cómo llegan allí? o sea ¿cómo llegan al pez? ¿cómo llegan de dónde proceden? ¿más opiniones? sería la fragmentación de los envases de plástico pero más ropa sintética tienes mucha razón cuando lavamos cuando lavamos en la lavadora prendas de poliéster se desprenden pequeños fragmentos de microplástico que van a la depuradora que van al Ebro que van al Mediterráneo que van al pez y todo lo que hay más también efectivamente más o menos si bebemos agua embotellada ingeriríamos 90.000 microplásticos al año y si bebemos agua del grifo solo 40.000 no está mal tampoco más procedencia de los microplásticos las bolsitas de té yo soy muy de té pero no no percibo yo algunas pero en general no son nada de plástico ¿no? los el desprendimiento de los neumáticos cuando cambiamos de neumáticos ¿no? el neumático tiene este grosor bueno cuando lo compramos nuevo y cuando vamos a recambiarlo de repente ese grosor se ha reducido a la mitad la tercera parte ¿y dónde ha ido eso? pues algún lado algún lado una de las leyes de la ecología de Barrick-Comone decía todo va a alguna parte la pintura que vemos en los pasos de cebra pues llega un año lo pinta el ayuntamiento y está muy bien pintadito blanco pero a lo mejor dos años después ya no está tan pintadito blanco ¿dónde ha ido esa pintura blanca? ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? fragmento de plástico pintura plástica quiero decir que ahí tenemos un gran tema ¿no? finalmente quería comentar otro hecho que también es de Monegros querida amiga de Leciñena pero no de tu Leciñena sino al otro lado de la sierra en Senes de Alcubierre un agricultor José Manuel Ayue el 3 de junio iba a cosechar y el 2 de junio que ya lo tenía palabrado 40 hectáreas que tenía y el 2 de junio o sea un día antes pues hubo un pedrizo enorme y perdió toda la cosecha ¿no? o sea se acumuló lo que yo decía del 25% por la ola de calor y luego en su caso perdió toda la cosecha uno de los problemas que hay con el cambio climático es que aumenta la incertidumbre el agricultor siempre ha vivido con incertidumbre mi padre es agricultor ¿no? y no está escrito qué tiempo va a hacer pero no es lo mismo que cada 5 años por ejemplo tengas una mala cosecha que tengas problema una vez cada 3 o una vez cada 2 ¿y eso qué implica? pues adaptarse y eso de adaptarse ¿qué es? muchas veces invertir ¿qué están haciendo por ejemplo las empresas de vinos españoles bodegas torres por ejemplo ¿no? pues bueno pues llevar sus viñedos a otras altitudes para de alguna forma combatir este problema del cambio climático pero ¿puede un agricultor que tiene 30 20 hectáreas en Cariñena hacer esto? pues seguramente no puede ir una porque a veces se van a otros países no solo me subo a un ladito de la montaña a lo de mi pueblo sino que me voy a otro país hay un gran temazo y un gran tema también de injusticia que es la adaptación que tiene que hacer el sector agroalimentario es enorme y sin embargo muchas veces el sector no tiene los recursos económicos o de conocimiento para realizar esta adaptación me contaban la gente de la fruta de la almunia pues que el albaricoque que han cultivado siempre pues no liga suficientemente con las temperaturas tan cálidas del invierno este invierno lo está moviendo claro tendrían que ver otro tipo de albaricoque es cambiar ¿pueden hacer esto la gente agricultores pequeñitos con economías? pues seguramente no tanto estos eran los 8 8 hechos señales que quería comentar con vosotros y he dicho que iba a hacer 8 reflexiones pero las voy a hacer a matar caballo para acabar inmediatamente ¿no? una necesitamos cambios disruptivos necesitamos cambios disruptivos y los cambios disruptivos los podéis hacer mejor vosotros y vosotras ¿por qué? porque no tenéis experiencia y el que tiene mucha experiencia lo que hace muy bien es el cambio incremental si has trabajado 20 años en Ibrocher lo que estás acostumbrado es hacer champú líquido y no se te ocurre que hay otra manera totalmente alternativa de hacer champú sólido eso ¿quién lo piensa mejor? un joven que no tiene experiencia no tiene historia y dice ¿y esto no se podría hacer así? necesitamos cambios disruptivos porque necesitamos rapidez en el cambio rapidez no podemos perder más y más tiempo porque hemos procrastinado mucho tiempo segundo necesitamos hacer no solo una transición legal normativa no solo una transición normativa necesitamos una transición cultural y para la transición cultural vosotros los jóvenes estéis más dotados ¿por qué? porque nosotros la gente de las canas tiene más inercia siempre se ha hecho así siempre he comido esto siempre 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 y tiendes a repetirte vosotros no tenéis poca historia y eso para la transición cultural está muy bien está muy bien tres de los seis puntos que en el informe nuestra agenda común del secretario general de Naciones Unidas Gutiérrez planteó como desafíos un desafío era la infodemia que está muy relacionada con las fake news que está muy relacionada con lo que se cuenta en las redes sociales y en los medios de comunicación y en esta facultad que estamos de comunicación tenéis que vosotros y vosotras asumir qué podéis hacer para afrontar esto porque sin afrontar esto tenemos muy mal pronóstico decía en el mismo informe Gutiérrez tenemos que acabar de una vez con la guerra contra la ciencia no puede ser que estemos replanteando la ley de la gravedad ¿qué sentido tiene que en el siglo XXI haya gente diciendo que la tierra es plana y lo está diciendo con un móvil que funciona con unos satélites de que estamos locos pero tenemos que hacer esta pelea por la verdad contra la mentira cuatro yo antes hablaba del caso de estos jóvenes de Lérida que habían creado una iniciativa que era Imperfectus necesitamos pioneros el mundo lo cambia a los pioneros el mundo lo cambia a la gente que va por delante que no espera que no espera a que las cosas al pelotón por así decirlo hablando en términos ciclistas que no espera que va por delante que crea nueva realidad lo que hizo esta chica en Holanda o lo que hacen estos chicos ve un problema y construye una solución y hago una empresa para comercializar fruta fea y lo digo y lo explico y explico el por qué y para qué y esto efectivamente interpela al resto y dice pues a lo mejor hay que cambiar necesitamos pioneros punto quinto necesitamos un cambio sistémico sabéis que hay una ley que obligaría a que todos los bares y restaurantes haya agua ofrecida en cuantos bares y restaurantes en Zaragoza habéis encontrado jarras de agua al servicio de los clientes habéis encontrado en muchos sí en dos sí sí y a lo que voy es que necesitamos leyes que lo digan necesitamos empresarios de bares y restaurantes que lo pongan y necesitamos consumidores que lo pidan y cuando se actúan estas tres direcciones a la vez entonces el cambio sucede pero si hay ley como en este caso pero los empresarios no la cumplen y los consumidores no la reclamamos pues entonces pasa que esta chica que no sé cómo te llamas de los 750 bares que ha entrado el último año pues entonces solo en dos ha encontrado que le ofrecieran agua desde el principio bueno pues pasa esto y para que no pase esto tiene que haber cambios normativos tiene que haber cambio de política empresarial y tiene también que haber una actitud de los consumidores punto 6 si ahora todos los que estamos aquí no nos fuéramos a un bar de Villanueva y empezáramos a pedir no pinchos una cerveza una tortilla pa 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 pero luego a la hora de pagar no pues dijéramos bueno al fin y al cabo Pepe Verón ha estado ahí y tal y nos fuéramos ahí un poco haciendo el somarda que diríamos en esta tierra haciendo el somarda y nos fuéramos bueno de repente a Pepe se le quedaría una cuenta bastante abultada y diría que no llevo igual pasa con el cambio climático el cambio climático se puede resolver si cada cual en relación con su cuota parte de responsabilidad la sube dice yo soy responsable de esto y me voy a encargar de esto antes se decía en los pueblos la calle estaría limpia si cada cual barrea su trozo de acera si cada cual barre su trozo de acera el cambio climático que es un problema enorme se puede resolver pero como con corresponsabilidad lo que no se puede resolver es que hay mucho gorrón gorrón países gorrón empresas gorrón personas o sea de cualquier tipo punto por tanto seis corresponsabilidad punto siete necesitamos sueños comunes uno de los sueños comunes que os animo a que participéis en su construcción es que Zaragoza se ha comprometido a ser una ciudad climáticamente neutra para el año 2030 esto es muy difícil se puede hacer sí pero si cada cual asume su cuota parte de responsabilidad la asume la universidad de San Jorge la asume la universidad de Zaragoza la asume el bar de la esquina la asume la empresa tal la asumimos cada uno de nosotros así sí de otra manera no pero necesitamos sueños colectivos necesitamos también alianzas antes hablado de microplásticos Inditex y la empresa química BASF han desarrollado un detergente para lavar la ropa que disminuye en un 80% los microplásticos que se generan en cada ciclo de lavado y que venden en Zara Home bueno pues este tipo de alianzas empresariales en pro de la consecución de un interés general necesitamos esto necesitamos estas alianzas y finalmente amigos y amigas necesitamos esperanza porque uno de los graves problemas que tenemos es que el cambio climático es un problema tan gordo tan enorme nos vemos tan pequeños frente a él que lo que genera me parece que lo decía antes no sé si eras Alejandro lo que genera es desesperanza y la esperanza es hermana de la voluntad si la esperanza enferma la voluntad enferma porque son hermanas y sin voluntad de cambio no habrá cambio entonces amigos y amigas con esperanza con coraje con determinación haced el favor de contribuir un mundo mejor de hacer un mundo mejor para vosotros y vosotras y para las generaciones venideras muchas gracias se nos ha ido un poquito el tiempo cosa que era previsible pero creo que ha merecido la pena muchas gracias Víctor por tu intervención y sobre todo por esta última parte de la esperanza que creo que todos la necesitamos ahora viene el turno en el que vosotros vais a exponer aquello que habéis trabajado os voy a ir dando paso nosotros no nos retiramos de aquí porque cada uno tenéis unas necesidades diferentes sí que por favor ajustaros un poquito a los 15 minutos que tenéis por grado en algunos casos será más difícil porque vais a intervenir más personas cuando sois muchos en el caso particularmente de derecho y de educación sed muy conscientes de que sois muchos y que tenéis que ser breves ¿de acuerdo? porque si no saldremos de aquí muy tarde cualquier caso que sepáis que cuando salgamos tendremos un pequeño un pequeño tentempié esperándonos que siempre es una pequeña recompensa que nos que está bien ¿no? entonces vamos a Víctor y yo nos vamos a retirar de la mesa y os vamos a dejar a vosotros vuestro momento tenéis aquí este cable y hay otro en medio por si tenéis que conectar algún ordenador para poner alguna cosa y los micrófonos funcionan tenéis ahí los micrófonos inalámbricos también para que los podáis utilizar empezamos con derecho ¿de acuerdo? 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 Gracias. 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 Bien, buenos días. Soy María Bolea y yo voy a hablaros del principio de no regresión en materia ambiental. Este principio fue novedosamente introducido por la doctrina jurídico ambiental y fue reforzado en la celebración de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en Río de Janeiro. Bien, pero ¿qué es este principio? Pues este principio de no regresión impide a los poderes públicos que reduzcan o reviertan toda protección que ha sido dada a, por ejemplo, imaginemos un terreno. Es decir, imaginamos que el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, en él se decide llevar a cabo una deforestación para la construcción de una estación de esquí. Pues bien, en virtud de este principio de no regresión, como es un lugar protegido, esta acción nunca llegaría a ejercitarse. Por ello, la no regresión evita toda su presión normativa que afecte al interés público ambiental, ya que dichas regresiones derivarían en daños irreversibles. Por lo que este principio se interpreta como una obligación de no retroceder, de no modificar la normativa vigente cuando afecte negativamente al medio ambiente. Y hablando de normativa, y para concluir con la no regresión, en el año 2021 se aprobó en España la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, la cual cuenta con una serie de principios rectores que rigen las actuaciones derivadas de esta ley. Y entre los cuales nos interesa destacar, tal y como veníamos, tratando el principio de no regresión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rubén Pérez y hoy os vengo a hablar sobre el Pacto Verde y la estrategia de la Unión Europea en favor de los bosques. Entre los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el número 13, se encuentra la acción por el clima y en él se encuentra el Pacto Verde Europeo. Este es un paquete de iniciativas cuyo objetivo es llevar a la Unión Europea en camino hacia la transición ecológica para poder alcanzar así la neutralidad climática de aquí a 2050. Según un informe de las Naciones Unidas, entre 1990 y 2020 se ha perdido a causa de la deforestación una superficie mayor que la de la Unión Europea y esto ha repercutido negativamente en la biodiversidad y en el cambio climático. Para que os hagáis una idea, anualmente se genera más contaminación por la pérdida de los bosques que por todo el transporte del mundo. Para ello, la Unión Europea ha creado una estrategia en favor de los bosques para 2030. Esto es uno de los componentes básicos del Pacto Verde Europeo y es una estrategia sobre la biodiversidad que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%. Como ya sabemos, los bosques tienen un papel muy esencial para nuestra salud humana y con esta estrategia se busca encontrar un equilibrio entre los aspectos medioambientales, sociales y económicos de la gestión forestal sostenible. Para poder favorecer la medida de estas estrategias se han propuesto una serie de medidas como son la de promover la gestión sostenible, la de ofrecer incentivos financieros a los propietarios y gestores forestales que adopten prácticas respetuosas con el medioambiente, se pretende también aumentar el tamaño de los bosques, se pretenden plantar más de 3.000 millones de árboles de aquí a 2030 y, como ya he dicho, todas estas nuevas medidas tienen por objeto reducir el impacto de la Unión Europea en la deforestación mundial. Por favor, cuidemos los bosques. Bueno, yo soy María Muzas y os voy a hablar de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Según el artículo 45 de nuestra Constitución, los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un medioambiente para desarrollarnos como personas y esto lo intentamos garantizar mediante la norma general de que quienes incumplen la obligación de utilizar racionalmente los recursos y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado independientemente de las sanciones administrativas o penales que correspondan. Aún así, no se ha conseguido prevenir la totalidad de accidentes de diversa naturaleza que han tenido gravísimas consecuencias para el entorno natural. Ello nos pone de manifiesto la necesidad de contar con una legislación medioambiental, con nuevos sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente los daños medioambientales y para los casos en los que estos lleguen a producirse que nos aseguren una rápida y una adecuada reparación. La responsabilidad medioambiental es una responsabilidad ilimitada ya que la obligación de reparación o de prevención que asume el responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original. Al poner el énfasis en la recuperación de los recursos naturales dañados, se prima el valor medioambiental por encima de cualquier indemnización dineraria. La responsabilidad medioambiental se impone al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que pueda existir. Y además, de esta forma, se hace efectivo el principio de que quien contamina paga. Hola, buenos días. Mi nombre es Iker Sima de Villa. Yo vengo de la Universidad Cristóbal Colón en México. Y tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado, yo voy a contextualizar un poco qué es lo que está pasando en México y sobre todo qué es lo que hay. A México, en materia de regulación ambiental, nos falta mucho. Pero lo que sí hay que destacar es que México es un país megadiverso, tiene muchísima flora, muchísima fauna. Es impresionante la cantidad de paisajes que puedes encontrar en la naturaleza. Pero lamentablemente todo eso está en riesgo, ya que actualmente, por una iniciativa presidencial, se está realizando un tren que va a atravesar miles y cientos de hectáreas que ponen en riesgo todo el desarrollo y todo el ecosistema que se encuentra en toda la parte de la península de Yucatán. ¿Y esto por qué? Porque, pues, a final de cuentas, el presidente decidió que debería hacerse de esa forma por las ganancias que se van a tener a mediano plazo, que no terminan de resarcir el daño de lo que se va a perder en materia ambiental. A continuación vamos a explicar, pues, en materia legislativa, qué es lo que se realizó y qué es lo que se debería hacer. Bueno... Hola, buenos días. Mi nombre es Imelda García Guzmán. Provengo de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, México. Y yo les estaré contextualizando un poco sobre un caso emblemático en materia ambiental, el cual es conocido como el Tren Maya. El Tren Maya es un servicio de transporte férreo, el cual busca interconectar las ciudades y zonas más turísticas de la península de Yucatán con un propósito preponderantemente económico, ya que se busca incrementar la economía del territorio mexicano. Y la zona sobre la cual se está construyendo está sobre una zona que es muy rica en diversidad biológica, ya que ahí contenemos distintas selvas, manglares, cenotes y dunas costeras. Asimismo, en estas áreas se encuentra una diversidad de flora y de fauna, las cuales están catalogadas como en peligro de extinción. Y a través de un decreto presidencial, se estimó que esta obra sería catalogada como un asunto de interés público y de seguridad nacional. Por lo cual, con este carácter se obtuvieron diversas dispensas para agilizar trámites, permisos en la construcción de dicho proyecto. Y además, con este carácter no se puede interponer ningún recurso legal para frenar dicho ecocidio. Hasta el momento, 4.3 millones corresponden a deforestación. 1.350 especies de flora y fauna fueron reubicadas en el territorio mexicano. Se produjo una desaparición de reservas de agua y, en áreas protegidas, una fragmentación de los ecosistemas. Por ende, provocó un cambio climático. En mi opinión, y por lo anterior expuesto, puedo decir que este decreto resulta inconstitucional, ya que atenta contra un gran marco normativo, principalmente los artículos 1º, 4º, 6º, 14º y 16º constitucional mexicano. Asimismo, quiero hacer énfasis en el artículo 4º constitucional, en el cual nos habla de un medio ambiente sano. Y en dicha obra se decidió prevalecer un derecho económico antes que un beneficio ambiental, y que como consecuencia no evitará daños ambientales. Y, finalmente, me gustaría agregar que México y la Unión Europea comparten mucha legislación en materia urbanística, pero, lamentablemente, México decide inaplicarla y, con ello, está ocasionando graves daños ambientales, los cuales serán irreversibles. Buenos días. ¿Puedo hacer un breve comentario? Habéis hecho mucho caso a batatas raciantes, bueno y breve. Bueno, vaya muy bien. Buenos días. Yo soy María Calvillo y voy a desarrollar brevemente las conclusiones de todo lo expuesto. Así pues, ha quedado claro que el principio de desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades. De igual modo, es importante destacar el principio de no regresión, que consiste en la limitación a los poderes públicos de disminuir o afectar de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado. Es decir, este principio evita toda su presión normativa que afecte al interés público ambiental, puesto que dichas regresiones derivarían en daños ambientales irreversibles. Por otro lado, resulta relevante enfatizar en la denominada responsabilidad medioambiental, la cual se puede definir como aquella responsabilidad ilimitada en la que el contenido de la obligación de reparación o de prevención que asume el responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original. En dicha restauración total de los recursos naturales se prima el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria. Por último, y a raíz de todo ello, también cabe destacar lo que se conoce como el Pacto Verde Europeo ya mencionado, que equivale a aquellas iniciativas políticas destinadas a situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Y, consecuentemente, es la base para la transformación de la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna y competitiva. Esto es todo. Bueno, pues, muchas gracias. Sentió perderme la última intervención por acompañar a Víctor, que se marcha ahora de viaje. Vamos a escuchar ahora a los compañeros de periodismo, que van a hacer un enfoque distinto. Lo interesante de estas intervenciones que estáis haciendo es que habéis enfocado el tema desde vuestra perspectiva como desde vuestra disciplina. Creo que todas ellas son complementarias y veréis que hay puntos en común. Espero, ¿no? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Estamos en ello, Pepe. Tranquilo. Ya se pone... Me apago hasta la pantalla. Igual periodismo. Y va todo bien y justo se jode, tío. O sea, una cosa... Igual. Este tiempo no cuenta, ¿no? Para la exposición. Que no conecta, Pepe. Un técnico en la sala, por favor. Ah, mira, ahí está. Vale. Sí, no, hazla intro ya. Vale. Es por el que no se corte después, básicamente. Vale. Vale. Buenos días a todos. Somos Iago Benavides, Alejandro Fernández y en el control Juan Envid y yo, un servidor Mario Bordonava. Alumnos de cuarto de periodismo. Y para nosotros, lo que es la labor del periodista consiste en concienciar a través de la realidad. Y para ello nos hemos querido apoyar en el fotoperiodismo y reflejar esa famosa frase de una imagen vale más que mil palabras. Y para sintetizar esto, esta idea, hemos enlazado cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible con una fotografía que así lo represente. Y comenzamos con el número uno, que se titula El fin de la pobreza. Y en la foto que estáis viendo a continuación, está dentro de un trabajo llamado Bajo el puente de la periodista Judith Pratt, donde un grupo de inmigrantes magrebíes se vieron obligados a vivir bajo el puente del río Huerva, aquí en la ciudad de Zaragoza. Es decir, que lo tenemos aquí, a nuestro lado, y estas cosas pasan más cerca de lo que pueden parecer. Como le he dicho a Víctor, nosotros estamos programados para ser egoístas y para pensar en nosotros mismos. Pero es que en España el 21% de la población está en riesgo de pobreza. Eso significa 13,1 millones de personas. Y es una cifra que no está actualizada, porque realmente estos datos son de 2021. Todavía no está reflejado lo que es la inflacción y los efectos verdaderos de la pandemia. El segundo es Hambre Cero. Y esta foto, no sé si os sonará, seguramente sí. Y es que en marzo de 1993, el periodista gráfico Kevin Carter viajó a Sudán y se dirigió a la frontera para retratar el Triángulo de la Hambruna. El número de personas que sufren hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y 150 millones también desde el brote de la pandemia de la COVID-19, según UNICEF. Pasamos ya al número 3, que como veis es Salud y Bienestar. Y en la foto que estáis viendo aquí en pantalla, tiene lugar en Italia. Y podemos ver a un padre y a un hijo llorar la pérdida de la madre del hijo y la esposa de este también. El día 21 de marzo de 2020, es decir, cuando más importancia, más gravedad tenía el asunto, la mujer sufría problemas respiratorios, falleció en su casa, pero no acudió al hospital debido al elevado número de enfermos de coronavirus que estaban ahí tratando como, por desgracia, le ha pasado a tanta y tanta gente en el mundo. Si miramos los datos del COVID, estamos rozando la cifra de los 7 millones de personas que han fallecido en el mundo. Pero ya no es el dato, sino todos los que estamos en esta sala tenemos una relación, o muestren una relación con el COVID, ya sea directa o indirectamente. Así que es eso, básicamente. Educación de calidad es el cuarto punto. Esta foto es parte del reportaje fotográfico de educación secuestrada de Diego Ibarra. En 2015, esta escuela en Hasakah, en Siria, se cerró por un ataque del ISIS. Y alrededor de 260 millones de niños aún estaban también fuera de la escuela. En 2018, que es cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares, los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas según la ONU. Llegando al número 5, en la foto que estáis viendo ahora, esta foto es de un matrimonio concertado, tal y como lo estáis viendo. Algo habitual en sitios como en lugares como Sierra Leona. La chica de la izquierda se llama Baby Seibure, de 17 años. Y a su derecha tenemos a Claude Seibure, de 48. Se casaron en plena crisis del ébola y cuando nació su hijo Josep, a la madre hubo que hacerle un accesario. O sea que imaginaros cómo tuvo que ser ese momento. Sí, como dice Mario, es algo habitual. Y es que en Sierra Leona, concretamente, dos de cada cuatro niñas se casan antes de los 18 años. Una cifra que aumenta, si vamos a las zonas rurales, hasta un 61%. Pero es que esto no es todo, porque este es uno de los mayores problemas que tiene Sierra Leona, pero según UNICEF, el 90% de las mujeres han sido sometidas a una mutilación genital. El sexto es agua limpia y saneamiento. Y bueno, como cuando estaba Víctor, que comentaba sus problemas gastroentíneos, bueno, sus problemas en el estómago. Le dolió la tripa, ya está. Le dolió la tripa y que provoca muchas muertes. Entonces, una enfermedad que deriva de no beber agua limpia, de realmente beber en mal estado el agua, es la poliomelitis, que es algo bastante común aquí en Pakistán. Y aquí vemos un niño que sufre la polio en el suburbio de Karachi. Y concretamente, 368 millones de personas se abastecen de agua procedente de pozos manantiales no protegidos y 122 millones de personas también recogen agua superficial, no tratada en lagos, estanques, ríos o arroyos, tal y como asegura la Organización Mundial de la Salud. Llegados al número 7, energía asequible y no contaminante. En esta foto podéis observar lo que es un parque eólico marino a día de hoy. Los combustibles fósiles forman parte todavía del 80% de la producción de energía total. Pero a ver, estamos dando siempre datos malos. Tampoco hay que ser agoreros, porque como comenta la ONU, cerca del 29% de la electricidad ya proviene actualmente de fuentes de energías renovables. El octavo punto es trabajo decente y crecimiento económico. La foto vemos a un niño que está trabajando en malas condiciones en Siria. Y según la Organización Mundial de los Trabajadores, 218 millones de niños entre 5 y 17 años participan en lo que es la producción económica a nivel mundial. De ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad de estos, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. El número 9, industria, innovación e infraestructura. En esta foto que estáis viendo, tiene lugar en 2015 y queremos reflejar, o hemos querido reflejar, mejor dicho, que solamente el 16% de la población mundial no tenía el acceso a redes de banda ancha móvil. Es decir, que solo el 16% no tenía acceso. Y esto es algo que ha mejorado, porque en 2015 decíamos esto, pero en 2019 se estima, de acuerdo con la ONU, que el 96,5% de la población ya tenía cobertura a red. El punto número 10 es la reducción de las desigualdades. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más a los pobres y a las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y de seguridad social. Y lo que es la principal meta de este objetivo es que en 2030 se logre y se mantenga el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior de lo que es la media nacional, según el INE. Llegados al número 11, ciudades y comunidades sostenibles. En esta foto tenemos lo que es un ejemplo de un rooftop garden, que podría traducirse como un jardín en la azotea o un bosque en un tejado, mejor dicho. En lo que es el centro comercial de Namba Parks en Osaka, Japón. Sí, aunque esto es una excepción, estas áreas metropolitanas todavía suponen alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% de los recursos. En el punto 12 tenemos la producción y consumo responsables. En esta foto vemos a trabajadores que están ordenando residuos de un comedor escolar en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, al igual que otras, recoge los restos de comida de más de 360 escuelas. Y varias ciudades y estados tienen requisitos similares en el proyecto o en su lugar. Algo que también, como he comentado, sucede en otras partes del planeta. Y cada año se estima que lo que es un tercio de toda la comida producida, el equivalente, ojo, a 1.300 millones de toneladas, con un valor de un billón de dólares, acaba pudriéndose en cubos, en cubos de basura de los consumidores, o estropeándose debido a mal transporte o a unas prácticas deficientes, según así lo asegura la ONU. En lo que es el número 13, en la acción por el clima, esta foto es muy triste, la verdad, pero lo que estáis viendo, apreciando, es un oso polar con claros y evidentes problemas de malnutrición. Este osito está clasificado como una especie en peligro de extinción, ya lo sabemos todos. Pero como ha comentado Víctor, que el efecto climático se está acelerando, poniéndole ejemplo en Londres, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se estima que el próximo siglo desaparecerá. Pero, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, posiblemente se acelere muchísimo a su proceso. El punto número 14 es la vida submarina. Aquí vemos un pequeño caballito de mar nadando en las aguas contaminadas cerca de la ciudad de Zumbawa, Besar, en Indonesia. Y cada segundo se arrojan más de 200 kilos de plástico a mares y océanos. El 70% de ese plástico se va al fondo marino y el 15% se queda flotando. Unos 100.000 animales marinos mueren anualmente a causa de los plásticos y 700 especies están en este momento siendo amenazadas por ello. Y para 2025 se prevé una tonelada de plástico por cada tres de pescados, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Llegados al número 15, la vida de ecosistemas terrestres. En esta foto está tomada en el año 2020, que es una parte de la selva del Amazonas. Y lo que es la deforestación, la destrucción de hábitats y la intensificación insostenible de la producción animal son algunas de las principales causas de aparición de enfermedades como lo fue la COVID-19. La deforestación nos está arrasando y en los últimos 50 años se ha supuesto arrasar prácticamente el 15% de la superficie mundial de la vegetación. Esto equivale al territorio de España, Portugal y Francia. Ahora un nuevo estudio alerta sobre la pérdida de 4.567 kilómetros cuadrados de la selva de Amazonas en los últimos 10 meses, un 54% más que el periodo anterior. En el punto número 16, tenemos paz, justicia e instituciones sólidas. Este trabajo es de Gervasio Sánchez, fotoperista bastante famoso aquí en Zaragoza, que refleja su trabajo en Sarajevo, guerra y paz, de 1992 a 2008. Y Gervasio Sánchez fue uno de los pocos periodistas que pudo retratar lo que viene a ser la guerra de los Balcanes. A la izquierda tenéis la ciudad de Sarajevo, una ciudad en guerra en el año 1992, y a la derecha, la misma ciudad, 16 años después, pero en paz. Esto es básicamente lo que provoca un país la violencia y al otro lado lo que es la paz. Y por último, el número 17, las alianzas para lograr los objetivos. Ahora más que nunca es necesaria una cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios suficientes consigan que los objetivos de desarrollo sostenibles ayuden a los países que más lo necesitan. Se podrían mejorar muchísimo las alianzas, pero hay un dato que nos ha marcado mucho, que es que el 79% de las importaciones de países en vías de desarrollo entran en los países desarrollados sin pagar impuestos. Es decir, en castellano, que los países desarrollados se benefician al importar cosas de los países en vías de desarrollo. O sea, un trato injusto totalmente. Y como conclusión final, en estos minutos hemos intentado mostrar cuál es el papel que tenemos los periodistas en el marco de las ODS. Contra la realidad es el primer paso para saber la magnitud del problema, pero como ha comentado Víctor, esto no queda aquí y esto tiene una responsabilidad individual que todos tenemos que cooperar. Si las ODS no existieran... No, las ODS existen porque tenemos un problema. Si no, no existirían. Y esto es todo por nuestra parte. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Ahora tienen el turno de palabra el grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Creo que Carmen Bello y Javier Borao en representación de sus compañeros. No necesitáis... ¿Os tenéis que conectar el ordenador? Sí, sí. Vale, pues tenéis ahí los... Contas, ya. Sí, 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 digo yo. Gracias. ¿Vale, pues tenéis... ¿Vale, pues tenéis que conectar el ordenador? Sí, 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 sí. ¿Vale, pues tenéis que conectar el ordenador? Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Bueno, buenos días. Somos Carmen Bello y Javier Borao y venimos a presentaros la responsabilidad de la profesión de la publicidad en defensa del planeta y contra el cambio climático. Lo dice la revista Reason White. Sostenible, ecológico, neutro en huella de carbono… Son algunos de los adjetivos que nos acompañan desde hace años en muchas de las comunicaciones comerciales que vemos y escuchamos, sobre todo en redes sociales, televisión, radio o hasta incluso en las calles. Actualmente, y como ya llevamos hablando en toda esta jornada, el cambio climático es un tema que está en boca de todos. No solo por el auge de las apariciones en los medios de comunicación, también por las notables consecuencias que dicho problema refleja en la actualidad de manera prolongada y, sobre todo, por su gran importancia en lo que refleja en el planeta. Las temperaturas elevadas, la pérdida de especies, la sequía o la escasez de alimentos son solo algunas de las muchas consecuencias del calentamiento global. Uno de los agentes responsables de esta situación, como sabemos, son las empresas, concretamente las grandes multinacionales. Para ello es fundamental contextualizar sobre el panorama actual de estas respecto a la sostenibilidad. La publicidad es primordial para las empresas. Los anunciantes, sin llegar a realizar campañas ilícitas, pueden utilizar recursos que de esta manera favorezcan la contratación de dichos productos y servicios que se hagan a conocer. Por lo tanto, la publicidad no es solo información, sino que también es su gestión, persuasión o atracción. Así, podemos aprovechar estos efectos para trasladar mensajes medioambientalmente responsables. A día de hoy, son muchas empresas las que parecen estar concienciadas con el planeta. Rara es la multinacional, que no destaca, oyen sus mensajes por su compromiso, su trabajo para reducir su impacto ambiental, el recorte de sus hábitos más contaminantes, como los plásticos de un solo uso, o se afana por dar publicidad a sus inversiones más verdes. McDonald's quita las pajitas y las tapas de plástico. Coca-Cola añade un tapón nuevo para facilitar el reciclado. Y marcas como H&M y Zara cada vez utilizan más algodón orgánico. Y citando literalmente la frase que dijo el publicista Marcelo Serpán, charla del día C, si todas las marcas están queriendo salvar el planeta, perdón por las palabras, entonces ¿quién es el hijo de puta que lo está destruyendo? La realidad es esta. Según un informe del NCI sobre las 25 compañías que presentan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como no es de sorprender, muchas inculplen sus propios objetivos de reducción de su impacto medioambiental. Entre ellas se encuentran las conocidísimas, como he mencionado antes, Coca-Cola, Amazon, Pepsi, Nestlé y McDonald's. Paradójicamente, estas empresas en ocasiones intentan aparentar estar comprometidas con el medioambiente, lo que transmiten a través de su publicidad. Volviendo al mismo ejemplo, ¿acaso McDonald's no cambió toda su identidad corporativa por un color verde para intentar aparentar este compromiso? Cuando absolutamente todos en esta sala sabemos lo abusivo que es su proceso productivo. Bueno, una vez introducido ya este concepto, que imagino que muchos conoceréis, es aquí donde aparece el concepto del Greenwashing, que es una estrategia empleada por las empresas para hacer creer a los consumidores que tienen un compromiso con el medioambiente sin tener uno real o una serie de políticas internas o bien externas, acordes con aquello que comunican. O dicho en otras palabras, la peor manera que tiene una empresa de acabar con su reputación, porque la mayoría de las empresas que trabajan este Greenwashing ni siquiera se molestan en invertir esfuerzos para que estas acciones parezcan reales. ¿Por qué no? Unirse en un tactic moment, sacar una línea eco o cambiar el logo a verde, sentimos decírselo, pero no es mostrar un compromiso real con el medioambiente. Uno de los principales problemas por los que esta práctica tiene lugar con tanta frecuencia en nuestras sociedades es porque el límite recae sobre el consumidor. Somos nosotros, como consumidores, los que tomamos por buena o por falsa aquella comunicación respecto a cuán responsable está siendo una compañía con el medioambiente los que delimitamos sus límites. Existen guías y recomendaciones sobre cómo comunicar aquello que se está haciendo en materia medioambiental, pero sin embargo no existen castigos o no lo suficientemente compensados con el daño que realmente hacen estas grandes corporaciones a la causa. Es entonces cuando entra en juego la deontología de la publicidad y somos nosotros como comunicadores los que tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico y establecer nuestros propios límites para saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar o aceptar una campaña porque resulta positiva para el medioambiente o rechazarla porque va a tener un impacto negativo sobre esta sociedad y nuestra sociedad. Entonces, como publicistas, junto con las empresas, somos un factor clave en la búsqueda de la sostenibilidad. Debemos buscar esa motivación para hacer las cosas, ese cambio en el comportamiento del consumidor y preguntarnos si tan relevante es en el mundo del marketing la publicidad este asunto de la sostenibilidad. La respuesta es que sí y la forma de trabajar del profesional de la publicidad tiene una doble vertiente. Por un lado, estableciendo objetivos y acciones que mejoren la gestión sostenible de la propia empresa empezando mismamente con la publicidad porque una campaña de publicidad ya en sí misma es muy contaminante porque alguna vez hemos pensado sobre dónde van las lonas de esos cárteles publicitarios, por ejemplo, de Gran Vida de Madrid cuando se quitan o cuánto energía se consume en el rodaje de un spot, por ejemplo, de colonias y, por otro lado, ejerciendo como un altavoz de esos ODS que llevamos hablando toda la mañana en esta jornada. Así, en los anuncios se puede dar a conocer estos temas de actualidad como la preocupación por las emisiones de CO2, el ahorro de energía, incentivar el reciclaje o el uso de energías alternativas, en otras palabras, todo aquello que rodea la protección del medioambiente. Una publicidad sostenible que no solo se centraría en recordarnos una vez más los problemas medioambientales con los que tenemos que convivir o de los que podemos ser causantes y su relación con el producto o el servicio en sí mismo, sino que incluye la comunicación que hacemos de ello. El objetivo de esta publicidad debe ser crear conciencia y actitudes positivas hacia las marcas y hacia las empresas, así como al medioambiente. La publicidad responsable, o también llamada publicidad ecológica, puede servir como referencia para crear el consumo político del público, que es la manera que tiene la sociedad de organizarse y ejercer presión a gobiernos y empresas mediante sus decisiones de consumo. Si el público observa este tipo de acciones y las cree coherentes, llegará un momento en el que podrá exigir, mediante su forma de consumo, a sus gobiernos y sus empresas del entorno que adopten políticas y regulaciones que fomenten la sostenibilidad y la equidad. En algunos casos, esta categorización como ecológico es reflejo de una característica del producto y o servicio anunciado, aunque en otros será un oportunismo publicitario que no corresponde con la realidad. Es entonces donde cobra especial importancia la responsabilidad social corporativa. Hoy en día, trabajar la RSC desde las empresas es una realidad que está en auge y por eso muchas han decidido apostar por ella. Concretamente, el medioambiente es una de las ramas en las que más se está trabajando esta materia, bien por tendencia o bien porque realmente las empresas son conscientes de la crisis que supone la crisis climática. Si atendemos a diferentes estudios y teorías sobre la responsabilidad social corporativa, en resumen se encuentra que las empresas deben trabajar ese impacto positivo que generan sobre su entorno y reducir el negativo que tienen. Y además, una de las premisas básicas, por no decir la principal de la RSC, es que el compromiso debe ser real. De lo contrario, no solo es que se esté mintiendo al consumidor para obtener un mayor beneficio económico pareciendo más verdes de lo que realmente son, sino que además da la sensación de que la causa ambiental en este caso está más avanzada de lo que realmente está. Muchas personas pueden llegar a opinar o a creer que si Apple o Coca-Cola están concienciadas y tomando acción en la causa, el cambio climático ya se está tomando acción, por así decirlo, y entonces parece que es menos importante o menos dañino de lo que realmente es. Sin embargo, esto no es una realidad, sino una ficción nacida en esos departamentos de comunicación de las empresas que pretenden generar, al fin y al cabo, un mayor beneficio económico sin tomar una acción real en la causa. Por tanto, retomando la deontología de publicidad, somos nosotros, una vez más, quienes tenemos que marcar nuestros propios límites y desarrollar un criterio para saber qué es correcto y qué no cuando vamos a tratar esa materia ambiental. Una manera de simplificar este proceso es mediante recurrir a los ODS, pero nosotros, sin embargo, como publicistas o en proceso de ello, se nos queda corto. Creemos que debemos ir más allá y buscar la creatividad para conseguir llegar al corazón de las personas que es como realmente se consigue cambiar las cosas. Según un estudio que se realizó a los estudiantes de la Extensión Universitaria de Agua Dulce sobre la influencia de la publicidad en el comportamiento de compra, el análisis de los resultados arroja que un 48,8% de los estudiantes afirman que se dejan inducir por la publicidad a comprar algún tipo de producto que realmente no necesitan. Y un 71,3% considera que la presentación de los productos tiene una influencia sobre su decisión de compra, por lo que es más que evidente la influencia de la publicidad en nuestras vidas. Como consumidores, nos relacionamos con el mundo por nuestras decisiones de consumo, por lo que nos planteamos en qué posición estamos con el mundo y cómo nos gustaría que cambiase. La publicidad puede ser un factor de cambio que aluda directamente al consumo y a la producción responsable y a la creación de, como ha mencionado mi compañero Javier, un consumo político. Para que sea el consumidor quien realmente demande a las grandes empresas un cambio real. Porque en el momento en el que las grandes empresas se pongan las pilas y se comprometan al 100% en proteger al planeta frente al cambio climático, en ese momento las cosas empezarán a cambiar y se podrá observar por fin luz al final del túnel. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor como publicistas? Pues principalmente comunicar con datos reales y transparencia esta lucha por la sostenibilidad. Entra dentro de nuestra labor el ser coherentes con lo que somos y lo que hacemos. Formamos parte de lo que una marca vaya a expresar respecto a su compromiso, por lo que debemos de ser conscientes de saber qué mostrar y cómo vamos a mostrarlo. El ser, hacer y el deber deben de ir siempre en la misma dirección. Además, debemos de luchar contra la hipocresía, de que no sirva arriesgarnos a hacer campañas en las que se muestra un compromiso cuando luego ese compromiso no es real. Esa estrategia solo podría desencadenar en una crisis de reputación en la que el público perdería la credibilidad de la marca y además con razón. Además, estamos ante un consumidor que cada vez es mucho más consciente y está mucho más informado respecto al impacto de su consumo en la sociedad y el planeta. Además, queremos considerar que es cierto que últimamente el mundo publicitario ya está empezando a hacer estos pequeños pinitos y otra vez se está poniendo las pilas. Cada vez son más las marcas y las agencias que dan un paso al frente impulsando políticas para fomentar esta sostenibilidad dentro de su actividad y su modelo de negocio hasta en la plantilla. Aunque no sea tan visible, muchas agencias están realizando, lo que he dicho, cambios internos para que la forma de trabajar y los mensajes que lanzan publicitarios sean lo más sostenible posible. El compromiso es una cuestión intrínseca a los valores fundacionales de las organizaciones, por lo que se deberían de activar movimientos que generen estos beneficios tanto para la sociedad como para el medioambiente. Y es por eso que está en nuestras manos hacer las cosas de la forma correcta y saber cuando algo no está bien hecho. Como he dicho, y gracias a esta situación actual, nosotros como futuros profesionales podemos tener grandes referentes como los que voy a nombrar ahora mismo, que simplemente nos van a ayudar a hacer de nuestra publicidad lo más responsable posible. Entre ellos está Paco Conde o Jesús Revuelta. Paco Conde, considerado por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo, es miembro fundador de la agencia Activista, una de las primeras agencias que se dedica a hacer campañas con un compromiso 100% real sobre el medioambiente. Entre ellas destaca la campaña Mars-Sax, que es un mensaje firmado por nuestro planeta a raíz de que en el día del planeta Tierra se hablará más sobre los avances y el intentar ir a descubrir Marte, que es un planeta que realmente no ha cambiado en años, que en investigar por qué nuestro planeta está constantemente mandándonos señales de que se nos está acabando el asunto. Por otro lado, tenemos a Jesús Revuelta, que ha sido el responsable de las últimas campañas de Wallapop. Como premisa de lo hecho, hecho está, saca gracias marcas, en la que una marca, que esto es algo que no estamos acostumbrados a ver, por fin da las gracias a otras marcas por hacer productos de gran longevidad para que no se tenga que volver otra vez al proceso productivo y realmente les da las gracias a favor de esa longevidad de los productos y en contra de la obsolescencia programada a la que estamos tan acostumbrados. Además, otro de los hitos de Jesús que destaca, por ser un profesional que ha dedicado toda su carrera al compromiso medioambiental, es la creación de una cuenta de Instagram llamada Ya es hacer algo, en la que Jesús nos invita junto a sus compañeros a hacer pequeños actos cotidianos que nos puedan servir para ser mucho más responsables. Ahora mismo, os vamos a poner también un anuncio que creemos que ejemplifica claramente lo que ha mencionado mi compañero Javier sobre cómo hacer bien una campaña. En el 2019, Estrella Damm consigue que absolutamente todos los españoles se nos encogía el corazón pensando en lo que era el mar Mediterráneo, nuestro mar. Esto es una manera de acercar la sostenibilidad ambiental al consumidor de una manera mucho más creativa y buscando nuevas formas de concienciar acerca de esta problemática. ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? Yo. ¿Se oye aquí? ¿Ya está activado? ¿Cámbio? ¿Quieres cambiar? Ya está cambiado. Hombre, es sincero. ¿Cuál es eso? ¿De qué la gente lo vea? Vale. ¿De qué pasa? 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 Sí, sí, por qué pasa. Vale. Después de esta pequeña incidencia, pues pasamos a comentaros cómo era el anuncio, aunque yo creo que todos lo recordaréis. Es ese anuncio en el que hablan sobre el mar, que por primera vez, pues Estrella Damm hizo un anuncio responsable, porque, como sabemos, siempre suelen ser una marca característica por sacar el anuncio del verano. Y los veranos pasados, pues era sobre todo de cara al turismo, lo bien que nos lo pasamos en la playa, etcétera. Y en el 2019, por fin, decidieron hacer un anuncio que, más que estar enfocado a la diversión, estaba enfocado a la responsabilidad de cuidar de lo que nos rodea, porque, como hemos ido viendo, es muy preocupante la situación en la que estamos. La campaña mediterráneamente consigue que nos replanteemos por primera vez como consumidores, pues, lo que es tirar una lata, dejar la colilla en la arena, tirar un plástico a la playa, en cuenta el balance entre seguir generando el beneficio económico de la empresa y cambiar la manera en la que el consumidor entiende el mar y cómo nosotros nos comportamos con él, especialmente, pues, el mar Mediterráneo, que es lo que nos pilla cerca. Podemos decir, pues, eso que alcanza un poco el corazón y eso es lo que nos llama de la atención, o sea, nos llama la atención de la campaña. Esto lo hace sin criminalizar a quien lo ve, sin contar una vez más aquello que todos ya sabemos, ponernos la culpa a nosotros, pese a que muchos quedan en el negacionismo de que el cambio climático no existe. No trata de castigar o fustigar, sino que trata de trabajar la creatividad como publicistas para tener un propósito ambiental en aquello que hagamos de manera orgánica. En definitiva, llegar al corazón del consumidor y tocar esa tecla que hace clic para cambiar la mente y los hábitos del espectador. Y es que, como ya he mencionado antes, la publicidad es sugestión, persuasión, seducción y atracción. Y así podemos aprovechar estos efectos para trasladar mensajes medioambientalmente responsables. Vale, y ya para concluir, por tanto, encontramos que la publicidad ofrece un camino para conseguir un impacto positivo en el medioambiente. Por un lado, enfocando el trabajo en la disciplina de los ODS y por otro, mediante la creatividad. Son dos caminos que el publicista, por así decirlo, y el comunicador en general puede seguir para conseguirlo. Aunque nosotros creemos que empleando la creatividad como combustible, la sostenibilidad por bandera, se puede conseguir que la publicidad y las relaciones públicas puedan aportar no un grano, sino un desierto de arena a poner solución a la crisis climática. Somos nosotros, como estudiantes, los que tenemos la responsabilidad de informarnos para realizar buenas prácticas en el futuro, ser conscientes de lo que demanda el público y adaptarlo. Solo de esta manera seremos nosotros, como publicistas, los que tengamos la capacidad de concienciar a convertir a simples simpatizantes en verdaderos activistas que exijan el cambio real a grandes empresas hacia una producción responsable mediante un consumo político. Por ello, nuestro papel es el de crear, elaborar y producir ideas extraordinarias que tengan el poder de cambiar el comportamiento y dejar un impacto positivo duradero en nuestro mundo. Merece la pena. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues muchas gracias Carmen y Javier. Bueno, hemos tenido este pequeño incidente técnico, una excusa para ver el anuncio después cada uno por su cuenta. Y vamos a terminar con el grado en educación, con... ¿Al final solo sois vosotras tres? Sí, vale. Pues vamos a terminar con esto y vamos a prescindir de una recapitulación que íbamos a hacer al final para no alargar muchísimo el acto, ¿de acuerdo? Así que cuando acaben ya vuestras compañeras, pues aplaudimos si os ha gustado, que yo creo que seguro que sí, y después salimos y tomamos un pequeño tentempié. Sabéis que, bueno, ya está preparada la comida, entonces hay que aprovecharla toda, ¿de acuerdo? Perdón, no... Digo... Gracias. Así, pero pues… Hola. Bueno, da igual, Raquel. Jo, la verdad es que es una pena que las gallinas del maestrafo se estén extinguiendo. Pues sí, Andrea, los niños de Valencia están súper tristes. Pero, chicas, ¿no os habéis enterado que hay un colegio que se llama Lope de Vega, allí en Castellón, que está trabajando en un proyecto de aprendizaje servicio para recuperar esta raza? ¿En serio, Marta? Sí. Vamos a verlo. Bueno, a ver, nosotras somos alumnas de primero de Magisterio. Raquel, que es de primaria. Andrea, que es del doble grado. Y yo, Marta, que soy de infantil. Y les vamos a presentar nuestro proyecto de la contribución de los APS, que son los proyectos de aprendizaje servicio, a los ODS. Bueno, primero hay que decir que la educación es una de las principales prioridades de la UNESCO, ya que es un derecho humano esencial y sirve como base para consolidar la paz y también para impulsar el desarrollo sostenible. Para ello, la UNESCO lo que propone es el empleo de metodologías activas en las escuelas, que cada vez están tomando más fuerza. Estas metodologías lo que fomentan en el alumnado es el desarrollo de distintos valores, entre los cuales destaca la solidaridad, que es algo muy importante para tener en cuenta el entorno que les rodea. Muchas veces pensamos que el éxito educativo y el compromiso social son dos logros que no son compatibles, pero es muy importante saber que los alumnos, además de ser estudiantes, son también ciudadanos y lo son desde el principio. Entonces, es importante hacerles ver que tienen un papel activo en la sociedad, que pueden actuar y que pueden cambiar las cosas ellos mismos. Una de las metodologías activas que están cada vez más presentes en los colegios son los proyectos APS o de Aprendizaje Servicio, que lo que tienen es la cualidad de que no empiezan y terminan en la clase, sino que acaban desembocando en un proyecto social. Estos proyectos normalmente surgen por una necesidad que se produce en el entorno y, gracias a ello, lo que hace es fomentar en los niños esa implicación con el medio que les rodea, esa inclusión entre ellos también por el trabajo cooperativo. También hemos hecho un pequeño inciso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos vamos a hablar mucho porque ya han hablado casi todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se crearon en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en la ONU. Estos surgieron para hacer frente a las distintas necesidades globales actuales y se concretaron en una agenda de 17 objetivos que se esperan cumplir para el año 2030. En este caso cabe destacar el Objetivo 13, que es el de Acción por el Clima, que lo que hace es que trata de impulsar una serie de medidas de carácter ungente para hacer frente al cambio climático y también a los efectos que pueda tener éste. Bueno, ahora vamos a ver uno de estos proyectos APS de Aprendizaje Servicio. Es en concreto, en un cole, es el día a día de los niños este proyecto. Es el C.I. Lope de Vega y junto al I.S. Gilaber de Centelles. Están en Nules, en Valencia. Y pues los niños se enteraron de que estaba desapareciendo la gallina del Maestrazgo, una raza autóctona de ahí, y pues se vieron preocupados. Así que su propia profesora les planteó una pregunta. ¿Cómo se puede combatir la desaparición de esta gallina? Y pues entre los niños y los profesores llegaron a una conclusión que se explica en el vídeo. Esperemos que se explique. Ay, pues es una pena porque salen los nenes hablando. Están súper emocionados. Sí. Bueno, pues si no os explicamos el proyecto así rápidamente. Bueno, el proyecto es un poco... Los niños colaboran con una FP de Agricultura y de Ganadería. Y como la gallina estaba desapareciendo, solo quedan 40 gallinas del Maestrazgo, las tenía todas un granjero, pues empezaron los niños a buscar cómo podían, junto con los maestros, ayudar a que esos pollitos pues creciesen y así no se extinguiese la raza. Entonces, pues los niños aprendían sobre cómo incubar los huevos y los han visto pues crecer, o sea, desarrollarse hasta que salían del cascarón. Vale. Bueno, pues como ha comentado Marta, todo proyecto de APS está formado por cuatro elementos. El primero es detectar una necesidad o un reto. En segundo lugar, realizar una serie de servicios a la comunidad. En tercer lugar, obtener un conjunto de aprendizajes. Y por último, que todos esos objetivos o actividades pues se lleven a cabo de forma colaborativa o en red. Entonces, después de lo que os ha explicado Raquel, vosotros, ¿cuál creéis que es el reto de este proyecto? Muy bien. Bueno, pues efectivamente, el reto de este APS es salvar a las gallinas del Maestrazgo, que todos los niños de Valencia, de los dos coles, pues decidieron recuperar esta raza, que es autóctona de allí de Valencia, en colaboración con diferentes entidades que luego os explicaré. Bueno, el servicio social que se da es ayudar a los ganaderos a que no se extinga esta raza mediante favorecer el nacimiento de las gallinas, bueno, de los pollitos, con un correcto cuidado para posteriormente llevarlos a su hogar y así impedir que se extinga. El aprendizaje que se llevan los niños, pues es muy variado, desde las distintas razas que puede haber de gallinas o el ciclo evolutivo, hasta el ser un proyecto de APS, obviamente es colaborativo, que incluye a todo el mundo, por lo que también aprende inclusión y diversidad. Vale, el cuarto objetivo que, bueno, elemento que os he comentado que tiene un APS es el trabajo colaborativo en red. En este caso, los niños colaboraron con cuatro entidades, perdón, con tres. En primer lugar, los granjeros y ganaderos, que básicamente les explicaron todo acerca de las gallinas, de la raza del maestrado, etc. En segundo lugar, pues esta iniciativa surgió de dos coles, que son los que tenéis en pantalla, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega y el Instituto Gilbert de Centelles, y donde surgió la iniciativa un poco a través de la pregunta que os ha comentado Raquel y también se lleva a cabo el proceso de incubación. Y por último, se pusieron en contacto con un veterinario para que les explicara todo sobre el proceso de incubación y pues pudieran llevarlo a cabo en sus aulas. Y como veis también en pantalla, este proyecto fue ganadorado dentro de los premios de APS 2022. Y bueno, evidentemente, como temática de estas jornadas, hemos querido vincular el proyecto con los ODS, que como bien habéis comentado todos, son de vital importancia para tomar conciencia de esa necesidad de un cambio. Y bueno, surgen de la Agenda 2030 y son en total 17, de los cuales hemos rescatado cuatro que creemos que se vinculan muy bien con este proyecto. En primer lugar, y evidentemente, la educación de calidad. Nosotros como futuros docentes queremos transmitir esa educación inclusiva, equitativa y esa igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente de sus circunstancias. En segundo lugar, la acción por el clima. También uno de ese muy comentado en estas jornadas. Básicamente adoptando medidas urgentes para combatir ese cambio climático. Como habéis visto, pues los niños sí que eran conscientes al ver que las gallinas del maestrado se estaban extinguiendo. En tercer lugar, la vida de ecosistemas terrestres. Es decir, pues proteger, restaurar, cuidar los ecosistemas. Y como habéis, bueno, no lo habéis visto en el vídeo, pero sí que los niños creaban como unos terrarios para que las gallinas pudieran crecer en sus clases. Y por último, el número 17, las alianzas para lograr objetivos, que creemos que son fundamentales en todos los proyectos que se realicen pues para reafirmar y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Me comentan que ya se puede poner el vídeo, así que vamos a verlo un momento. Es una joyita. Hola, soy una chica 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 chica. Y junto con nuestros amigos de FPA francia, hemos hecho un... ¡Aperante! Nos contaron la gallina de la raza de maestrado está a punto de desaparecer. ¡Oh! ¡Saludad! ¡Pero, calma! ¡Y os vamos a enseñar! ¡Sí, ya! ¡No! ¡No, no! del Maestrá, que es una raza de Castelló que está a punto de desaparecer, solo queda un ramadero en 40 gallines, y lo que hemos hecho ha sido posarnos en contacto con esta gente para intentar cobrar nosotros los ous de estas razas. No la tenemos porque la estamos cobando en un colegio de Nulelas. Y así la idea es que al final de curso puedan tener una representación de cada una de las razas de las provincias de la comunidad valenciana. La oportunidad de poder vivir esta experiencia, que es única, es ayudarles a incubar un ous, que es la del Maestrá, la ideal, que es la de 37 graus, y que tenga siempre una capeta d'aigua. Es dien buen día, cómo van a dormir, y cuando nos anemos, bueno, y esperamos la vuelta. Pollito te quiero. A nivel afectivo es una pasada, y se estima por algo que no conocían, y enseguida esa responsabilidad y el preocuparse de si están bien. Ellos saben que los pollos no son nuestros, que estamos ayudando. Les pasaremos así cuando nacen, ¿qué? Ellos súper contents de ver que han podido ayudarles a crecer y poder retornarlos a la su mamá. Es falta arrodejar un día, que es el de demás, el motivador, entonces, es el nexe que les ajuda. Ellos han trabajado un minimón de los pollos, y eso les ayuda a imaginar que tienen historias de lo que está pasando, y bueno, eso es un recurso que es inagotable. Esto es una enorme interacción que tenemos entre el col·legio y el instituto. La última. Silencio, silencio. No pasara eso. Gracias. 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 Gracias por enseñarles el mundo de los pocos. Hola, soy Mar. La verdad que fue una gran experiencia el día que vinieron aquí los niños. Se vieron la finca y lo que nosotros trabajamos día a día. Aparte, criaron unos pollitos. Y aquí tenemos uno de ellos. Y ahora viva aquí feliz con los otros. ¡Muchas gracias! Queremos los pollitos. Quiero ser el ranchero. Cuidadora de pollitos. Bueno, ya habéis visto lo bonitos que son. Y nosotros desde Educación queremos transmitir que la educación va más allá que un simple contenido o un simple ámbito académico, sino que va más allá de eso, del ámbito académico, de ver al alumno como persona y no como estudiante y focalizarse en que sea él el constructor de su propio aprendizaje promoviendo todos los valores que tenéis en pantalla, inclusión, empatía, compromiso social. Bueno, y yo, como habéis podido ver en el vídeo, es muy importante la labor de los docentes, pero también lo es el de todos, porque todos pertenecemos a la sociedad, todos somos ciudadanos y todos podemos colaborar para ayudar en esto. Sin embargo, sí que es verdad que nosotros, como futuras docentes, tenemos que impulsar el desarrollo de estos distintos valores para que los niños se introduzcan más en la sociedad y no sean solo estudiantes, sino ciudadanos, porque si no... ¿Para qué sirve la educación? Gracias. 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 Gracias.